Buenas tardes, mi nombre es Agnilie Cervoso y estoy aquí para darles mi testimonio. Soy paciente bariátrica y todo lo que me ha ayudado en este transcurso. Yo empecé a ganar sobrepeso a los 23 años. Yo quedé embarazada y a raíz del embarazo empecé a ganar 10 kilos mensuales. O sea, era un problema hormonal. Cuando yo di a luz quedé pesando casi 145 kilos, 140 kilos. Hace el año pasado me dio un infarto y a raíz de ese infarto me llevaron a nutrición y la nutricionista me dio esta vía, me dio la facilidad, o sea, me dio una oportunidad, Dios sobre todo, de meterme en plan bariático. Y yo le dije, bueno, sí, vamos, o sea, si Dios me envió por esto, a veces Dios hace la manera, ¿verdad?, de otras formas que uno no entiende. Me puso en el camino el doctor Ricardo Dager, él me operó. Eso fue hace, voy a cumplir apenas 5 meses y desde el procedimiento de la nutrición he bajado casi 80 kilos. El cambio es súper, súper, de verdad que yo les digo que no lo piensen. O sea, muchas personas me dijeron que me iba a doler, que no, pero al seguir el pie de la letra, lo que dice el doctor, no da absolutamente nada. Yo no he tenido dolor, no he tenido reflujo, no he tenido desbacimiento, he seguido al pie de la letra. Todo es control, todo es mentalmente no volver atrás, es ir para adelante, o sea, el poder hacer ejercicio, el poder ponerte una ropa que te guste, el poder caminar los metros que quieres y no cansarte, el saber comer, el saber lo que no debo hacer, el hacer el ejercicio todos los días, yo puedo hacer ejercicio. Antes no duraba ni 10 minutos, ahora duró una hora y media porque hago camino, hago máquinas y hago bailoterapia. 100% se los recomiendo a ojos cerrados, de verdad, que es un doctor, que Dios le bendiga esas manos, lo siga bendiciendo, su forma de tratar de conocer al paciente. De verdad que hoy en día la medicina, muchos están por monetario, no le tienen el amor a la medicina y con el doctor Dayer, él le tiene amor a la medicina, está pendiente de uno. De verdad que se los recomiendo al 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!